Llegas cada día para darme valor, llegas cada día para darte tu amor, llegas cada día como un aguacero de amor, como un aguacero de amor, como un aguacero de amor. Aquí está Moisés Acú con un aguacero de amor. Hoy nos ocupamos para ver qué nos dice Dios acerca de las preocupaciones. Ah, que hablamos bastante de las preocupaciones. Sí, porque cada día vivimos preocupados, vivimos angustiados, estresados. Y hoy Mateo 6, 34 nos habla de que así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, dice la nueva traducción viviente. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y ojalá aleje por el día de hoy esas preocupaciones que se han vuelto un vicio. Pues imagínate las preocupaciones, dice aquí, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones o su propio afán, como dice otra versión. Y yo quiero contarte una historia. Alguna vez una pareja aproximadamente de mediana edad emprendió camino para ir a visitar a una familia amiga. Y entonces la mañana era tranquila y el camino era más bien placentero. Hasta que se acordaron de un puente que tenían que cruzar. Y ese puente era muy antiguo. Y pensaron, probablemente ese puente es poco seguro. Yo no me atrevo a cruzar aquel puente, exclamó la esposa. ¿Y no podemos llegar por otro camino? Oh, dijo el esposo. Se me había olvidado por completo que aquel puente está en muy malas condiciones. Uy, supongamos que se rompe cuando estemos pasando y nos caemos al agua. Uy, no. Dios mío, ¿qué pasaría si tú llegas a pisar una tabla carcomida y te rompes una pierna? ¿Puedes imaginarte? Continuó diciendo la esposa. No, ¿qué sería de mí y del niño? No lo sé, no lo sé. Contestó el marido un poco preocupado. Porque, pues imagínate, yo no podría trabajar y prácticamente nos moriríamos de hambre. Y así se cuenta que siguieron conversando en tono un poco lúgubre hasta que llegaron al sitio donde se hallaba ese viejo puente y se encontraron que ese viejo puente había sido sustituido por uno nuevo. Uno totalmente nuevo. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta que alguna vez oí hablar sobre los problemas anticipados y eso es lo que encierra la preocupación constante en nuestras vidas. La preocupación es el interés anticipado que se atribuye a algunos o muchos problemas que muchas veces no solamente se presentan, sino que no se presentarán jamás. ¿Por qué? Porque no existen. Hoy es tiempo de meditar en las bendiciones. Hoy es tiempo de saber que Dios está con nosotros. Hoy es tiempo de no afanarnos tanto. Por lo menos hoy, hoy intenta descansar. Y me lo digo también. Hoy, dile allí, amado Dios, Padre Santo, Papito Dios, como tú quieras decirle. Hoy, Señor, todas esas preocupaciones que he tenido muchas veces han sido inútiles, Dios. Dios, porque las he hecho prematuramente, no he conocido suficientemente lo que ha pasado y me he preocupado por cosas que no son reales, Dios, como este puente de estas personas. Nosotros mostramos, Padre Santo, las preocupaciones humanas y también lo hacemos con las preocupaciones celestiales. Y es mucho peor, Señor, porque no conocemos, no conocemos, no son nada visibles, Dios. Son escondidas muchas cosas del cielo. Entonces nuestra preocupación es mayor. Hoy, Padre Santo, descansamos en ti confiando, confiando. Y como tú nos dices, que no nos preocupemos, que no nos preocupemos porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, Dios. Con los problemas de cada día es suficiente. Gracias, Padre Santo, por invitarme. Gracias por enseñarme. Gracias por hacer descansar mi mente y mi corazón para no vivir tan preocupado, Dios, sino confiado en que tengo un Dios maravilloso que siempre está atento a mi vida. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo hoy le pido que tome tu cabeza, tu corazón y lo llene de absoluta paz hasta que sobreabunde allí el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento y esa paz que sobrepasa todo entendimiento para tu vida. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo reclamo para tu vida. Amén y Amén. Que tengas un día maravilloso.